¡Vamos! 1,2,3,4,5,6 cambio, fuera ¡Me acabas! Ok, te voy Te voy Te voy Pecado hoy Gracias José Seclare por tu like Ah Fuera peluche Peluche Te voy a odiar Gracias por compartir Aprendan Vamos a un vato José Seclare gracias por compartir Aprendan van 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 Yo no llego voy voy a caer aquí en la iglesia Voy a caer aquí wey Los mecos Te los echo por el culo Tiene un wey para acá eh Yo voy a caer aquí abajo wey no alcanzo a llegar allá Oye Este no voy a hacer wey Está jugando Kevin wey No wey porque no No voy a empezar string wey El string está atrasado wey Lo voy a cancelar Lo cancelé antes de que se mirara que ganamos pollito wey Se va a chistar wey Es por el coche este wey ¿Por qué no se nos va a casar? Ah mamá Por qué no le voy a caer acá eh A ver No, ya se iba a rematar el master, güey. Ya había quitado a su compa, el güey. Y dijo, de menos remate a otro cabrón. El mate como gritó, ¡Aaah! Me pusimos sabiendo y me gustó y dije, no, no creo que el pinche batillo vaya a estar aquí, güey. Va a estar pero hasta el final de un cuarto, güey. El pinche vato me salió de frente, güey. De voy. Ok, de voy. De voy. ¿Quién dice eso? ¿El Luscarius? El Luscarius hace mucho que no. No lo topo el vato. Ni lo topo, güey, ni lo topo, güey. Sí, pinche, que estóbal, güey. Después, este... Después de terminar American True, pregunté si estabas, güey. Y yo no estabas, güey. Ya nomás me eché dos partiditas, güey. Me fui a mimi también, güey. ¡Ah, mames! ¿Cómo eres choro, güey? No, güey. Se llegue, güey. Se está jugando American True, güey. Pues le dije ahorita que llegue, güey, a la terminal, güey. Gracias, Cristobal, Constancio, por tu like. ¿Cómo eres choro, güey? ¿Cómo eres choro, güey? ¿Cómo eres choro, güey? Pero eso no te quita lo choro, güey. Cuidote, sí, güey. Lo joto, güey. Qué choro. Otra vez, perdí paquetes, güey. No mames, güey. A ver. Por pinche choro, güey. Le paso a los chorizos, güey. Amarillo, verde, amarillo. No bajes, cabrón. No estoy descargando nada, no, güey. Vamos a subir a internet, güey. No sirves tú, güey. Y así te invitamos, güey. El vuelo. Güey, sí me dijiste que terminó de ruta y te demoraste casi dos horas en terminar la ruta. Es que la ruta estaba larga, güey. Es choro, güey. Que sí, cabrón. Es choto, güey. Y ni siquiera lo terminé tú... Tú, Cristobal, güey. Me volteé al último, güey. Yo no quise regresar porque la de pinche taller estaba bien lejos. Y dije, ah, qué flojera, güey. Es choro, güey. Hala, a ver, hay uno en la zona. Me agarras con la cabezona. Estamos cerca, verga. Me dices si se atora, eh. Tú, Cristobal, porfa, güey. A ver, ábrete. Pero como... Como toda mi familia... No, pero a este güey ya no se le atora nada, güey. Él la tiene bien pinche abocardada, güey. ¿Quién? ¿El Master? Sí, güey. Oh, güey. Porque le defiendas tanto al Master, güey. Dime, güey. Vale, verga, güey. No, tú lo amas, güey. Es la vere. Perdón, vere, güey. Tuve que reiniciar, güey. Tuve que reiniciar, güey. Tuve que reiniciar, güey. Que tenía sueño, me decías. No, güey. Vete a dormir, es dominguito. Yo ni me quise levantar temprano a jugar. Pero pinche Fleck desde las siete más de marque, 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 güey. ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? Gracias, Berenice Hernández por tu like. ¿Estás looteado acá, güey? Sí, Fleck. Ah, tú, güey. A dormir, güey. Ahora, pinche Depay. Necesito subir puntos. Ponte a jugar. Ponte a jugar. ¿Vas a jugar, güey? Sí. ¿Qué? Tiene gente, güey. Tiene gente. Ah, el cinco, güey. Me disparó el vato, güey. ¿Viene? Gente. Ok, chingo, güey. Le balas del cinco. Pero prefieres irte con The Voight. ¿Tiene gente, The Voight? Yo no, güey. ¡Se voy! Ándale, pendeje. Siguete asomando, perra, eh. ¿Quién es mi perra? Te voy, güey. ¿Qué? Estoy peleando, güey. Sí, tengo un vato, güey. Pero bien lejos, güey. Allá abajo de mí, güey. Vente pa' acá, cabrón. Si control ya no sirve, se voltea, güey. Uy, uy. Vamos a tomar reflex, güey. Sí, y luego está quejando que uno me ayuda, güey. Está molado. Espérate. Buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza. ¿Cómo estás? Me dormí a las siete de la mañana. Ah, ya me dijo el relix. Que... Ya me dijo, pinche... Vere, güey. Que ayer, güey, te fuiste, güey. Y tú me dijiste que te ibas a dormir y que tú estabas viendo película en la sala. Está bien, vere, güey. Está bien. Te quemó el relix. Después de andar o charas laborando, desesperanza se sienta en el mar. Buenas noches. Ya se han pasado decenas, señor. En el mundo por todo. Qué mentirosos. Así me dijo, güey. Me quedé con el relix hasta la una, güey. Y este... Y le pregunté, güey. Y la peluda anda durmiendo. No, güey. Está en la sala, güey. También no sabe que está haciendo bien en tele, güey. Peluda, güey. Peluda, hija. Puta madre. Habla, güey. Aquí hay una mira del seis que no me cabe, eh. Vámonos, güey. Si te cabe, güey. Le estábamos dando al medicamento. Ah, al perro. Porque le pusiste. Le estábamos dando, güey. Y jala de ver a pinche relix. Va con todo, güey. Pero le está dando medicamento al perro, güey. ¿Cómo? Al peludo. Al peludo que me mostró otra vez relix en una foto. Del peludo. Sí. Ah, ya, güey. Sí, 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 sí. Uno me dijo que le está dando medicamento, güey. Pero sí. Me mostró la foto del peludo. La ganamos, güey. Tú. Ahorita a ver, güey. Esta partida de la pasada, güey. La ganamos. Pero como tenía pérdida de paquetes, güey. Como tenía pérdida de paquetes, no se pudo ver, güey. Qué chingado, güey. ¡Vamos, moto! ¡Moto! ¡Rusul, rusul! Güey, le dio buenos tiros, el vato. ¡Acelerale! Ese vato va a caer, güey. Se estuvo, güey. ¡No, no! Está viendo. No, pues no lo alcanzamos en carro, güey. Ahí está yendo, güey. Ahí está yendo, güey. Ahí va a ver que le doy. No me vas a bajar, eh, cabrón. Como que te voy a bajar, güey. A ver, mira. Por izquierda. Marcale de todo, master. Toma ese culero, güey. Yo te leo tú... Tú, 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 tú. Tu breve, no más. O unos pa' play. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale, dale, master. ¿Dónde, güey? ¡Ah, en el... ¡Frente, frente, frente! ¡Hola, verga! Se me jante bien chequeo lo que le diste a estos güeyes, güey. Yo pensé que iban a girar estos pendejos, nada más. Mira, ahí va arriba, güey. Es la de por izquierda y no te voy a llevar con sus compas, güey. No, te voy a llevar con sus compas. Te voy a llevar con sus compas, güey. Dile cuál es la izquierda, güey. Dile qué es con la que no escribe, güey. Quiero que bajen a flex, güey. Mira una camioneta. Tenemos una camioneta aquí, culeros. Solo un batillo. Ya lo vi, ya lo vi. Voy a cerrar por izquierda, eh. Voy a adelantar, güey. ¿Cuántos están, güey? No, nada más. ¡Ah, se le poncho de allá atrás! ¡Viene, viene, viene! That's your hole, güey. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bueno. Onos, güey. Padres tattoos. por qué se van por la derecha wey si la marca está aquí a la izquierda le voy le gusta subir montañas y ganas a la muerte es que hay gente atras hay un cuacito disparando wey acostado wey ay pendejo no vi el pinche coche este gracias por compartir otro pendejo wey otro pendejo gracias por compartirme bájate acá cabrón bájate que ya me tienes hasta la madre bájate hijo de la verga wey bájate acá wey che flex hijo de su puta madre de que uno lo lleva por la cima wey adiós mi amor no me guardaste el lugar nada pinche oscarios wey le marque a la marta wey me dice que estás bien pinche roncando wey oscarios que parecías piche gente en 120 wey parece una motora esa pesada dirá el 320 320 320 320 un pendejito viene caminando ahí mira es el que no estaba no es el que no estaba si veis ya se ya se va el Kevin hay otro hay otro en el W agachó creo que le están disparado por otro lado vamos a entrar a zona perros vamos a zona perrellos gracias andres moncada por tu like andres gracias por tu like flex en una partida apoyo seguro si andres wey el flex es el mero carry wey con la matapuerco wey ese vato se echa como 10 wey 15 por partida mínimo wey en mi comentario ahorita quisiera ese de jugar pero tengo un buen design y luego los ascos que no me dejan dormir a gusto wey mas que quede flex tu pinche relix wey ya te compro tu pollito tu este vere wey pinche relix hola coche hay que esperar a estos weyes que van a entrar en zona wey ahí va el coche wey mira se ca viene se ca viene se ca se volteo se volteo se volteo se volteo yo estoy casi se... se voltearon? se agarraron de este nivel wey yo estoy casi seguro que faltan nosotros dos todavía eh no se... no creo que hayan sido ellos agarraron la casita eh tienen que rodea... van a rodea a full derecha wey mas seguro wey no son pendejos wey no no wey pinche relix wey se pasa de lanza wey yo te dije yo te dije ese wey no te va a consentir yo no wey flex chica que lo tengo chica 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 Es la moto que te digo wey Vamos a ver la casita wey Ojo Ale robó vidrio Me aventó frag tambien wey Stun A la derecha a la derecha a la derecha Bueno flex Ahí va otro Hay otro por arriba Arriba de mi en 30 Ya salio de zona Me agarras con la cabezona Muertos Faltan weyes, este wey no se murio directo La cosa es que ya vieron la zona perros A eso tenemos aqui dos motos wey Hay que andar rápido wey Mira por 6 aca Tenemos dos motos eh podemos ir Piense para aca ya Piense para aca wey tenemos dos motos wey Yo me voy con el master wey Tienes para curarte wey Tienes para curarte wey Hay gente wey en frente Ya lo viste? Si 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 es izquierda 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 Oler Hasta abajo hasta abajo hasta abajo No me da spam Muévete 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 Flex hay weys alla Mi barca amarilla wey Está corriendo wey Hay un wey aqui abajo wey No mames Hay dos wey no mames que pude con toda la gente wey No son dos No son dos Vamonos Peleamos peleamos con estos dos Eh esperame esperame Aquí hay una camisa de atrás atorada no mames Tengo dos aca wey A la izquierda a la izquierda a la izquierda A la izquierda Muertos Bret Were Border Marjment Muerto 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 mu disablemassir muindust MASTER MUERTER MASTER MUERTER 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 MUERTERE Jungle Tranquilo wey Esto esta controladisimo wey Le pego una verguiza wey asorry No mames wey anviste wey aqui saven unos algunos vatos.... del agua wey Como soldados wey No mames de todos salieron vatos net al mew a este pinche master ya le tenia miedo wey a chile wey vamos a colar wey que verga wey traemos moto wey esta debilitado esta los motos debilitado una zapata wey mira una caja wey hay dos muertos aca tu tu donde hay wey dos muertos wey y aqui tres wey un squad completo aca a la verga ya disparan hasta que estemos en zona eh porque tenemos gente aqui a la derecha que no se si nos esta encerrando wey tiene balas de 7 de pendejo wey compensador balas de 7 wey a las cuales izquierdas tambien hay wey que ya me disparan si quiera tiene que salir de la iglesia wey lo esperamos o que no vamos para aca wey por derecha wey ya suban cabrones no mami estos vatos no pueden llegar por atras eh ah no esta no creo que bajen wey no mami ya vio a los otros wey aguanta 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 wey vamos a ir con las manos hey 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 solo queda uno wey ahi lo va a salir buena hay que checarlos de atras wey que tiro granada wey esos weyes hay weyes atras de nosotros wey hacia 15 mas o menos wey creo que son los wees que se estan dando ah habia uno se desaventaron granada aguas se desaventaron granada aguas por atras por atras por atras por atras creo wey no se wey esta aqui enfrente wey creo que esta despues de esta casita wey ponte el tiro wey que bien wey ahi que putazo le dieron a ese wey por izquierda wey los de la izquierda eh pilas wey los de atras wey mira ese wey va a curarse wey vete flexo de ayuda acompáñame aca wey por de la izquierda wey no le dieron sartén wey que wey quedo un tío wey hay humo atras 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 de nosotros wey estan subiendo creo wey echaron humo wey abajo un wey ahi adonde 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 aqui a la izquierda adentro un wey ya lo olvides de afilitar que me flexi wey de puta no mames chiquetelo alli pare wey aqui estoy atras del bicho arbolito wey hay humo atras del bicho hay humo atras del bicho que pedo ey perros necesito cover aca no nos vayan a bajar eh enroge a uno ya wey pero no lo consigo matar hay que subir 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 los van a revivir wey hay que pushar los de la derecha wey son los unicos que nos van que hagan la partida wey los revivieron los de la verga vamos a esperarlos ahi enfrente wey esos wey tienen que subir van los cover aca tira uno de la derecha si wey de ne 25 wey ahi tira uno wey ahi tira uno ya lo mataron wey ahi estan lleno otros ahi entretengan los disparenle que estos wey no avancen wey por ahorita vamos a tapar uno aqui creo wey pila de wey pila de wey por ahi estan van por izquierda van por izquierda hay enfrente a ti hay wey se van subiendo hay enfrente a ti hay me vio a mi wey ah como me curo 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 falta el que se chingo aca esta el wey voy a chingar a mi me voy a intentar derrotarte wey esta aca conmigo wey izquierda subiendo wey te voy a llegar de frente son dos wey son dos wey y los dos me dispararon buena crema ya te he tirado falta uno wey no se no se no va el otro wey no va el otro wey esta vete vete flexi cargalo wey no se no va el otro wey no lo veo 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 ya lo bajo el otro wey ya wey ya wey esta muy descubierto el brazo esta va a ser paquete wey no putu putu cubreme cabron pinche flex no putu flex wey pinche flex pendejo no mames que estas haciendo wey pinche flex pinche flexi wey gegen minche flexi wey nu strife vid estimated Ay, puta madre. Te invita a ti a los carios, wey. Que ahorita se va el flex, wey. Ah, está bien, ya, wey. Ya vete a dormir, wey. Después te levantas tarde, wey. Chingada madre, wey. Me agarraron subiendo bien sabroso. Chingada madre, wey. Ya le dices, lo agarraron. Ahí le lo invita. Chingada. ¡El Ocario! Ocario, vamos a ver, wey. El flex haciendo la suya, pues sí, wey. ¿Qué esperabas, wey? No mames, no. No, wey, vete a zona, wey. Vete a zona, mejor, wey. Deja a sus güeyes que se den, wey. Vete a zona, wey. Y son cuatro contra mí, wey. Sí, wey, vete a zona, wey. Deja que se den, wey. No seas mamón, wey. Me puse solo contra squad en ranking, wey. Iba a jugar normal, wey. Ay, no, Ocario, wey. Por lo menos tienes novia, cabrón. Pues ratea a la, Ocario. No mames, wey. ¿Cómo solo contra squad, wey? Qué mamada, loco. Es que sea una OG, wey. Pones el arma, wey. A huevo. Lo que sé es que es que te dan más puntas, wey. Si matas y quedas en buena posición, wey. No, 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 no. Pues el P es la posición, wey. ¿Cómo le va a ser? Iba a ser. Iba a ser. Iba a ser. Rekarga 2. Iba a ser. ¿Qué pinche de wey? ¿Vas a ver? Me pull squad, hijo de la verga ¿Por qué te va? ¡Está el wey! ¡Está el wey! ¡Está el wey! ¡Perro! ¡Gande, wey! ¡Hijos de su madre! Me pull squad, me eché, wey ¡Ah, perro, wey! ¡Pollo! ¡Pollita, wey! Sí, wey 12 kills we A la madre Mi top es 10 we A la madre we Se regalaban los vatos we Dije con la ojela Con la ojela Con la ojela lo hacía we Lo bueno que fueron todos Yendo por uno we El de a lejos pensé que no lo iba a pegar we Lo está hasta allá wey este pendejo Va a decir Tiene Kronos Tiene Kronos esto we Como nos mató a todos we 12 kills we Eso flexi 560 Que yo Eso es G Tengo que ir super primero we Ya te vas Esta es la ultima Flex Ah bueno we No wey todavía Ya te a dormir wey Ya te a dormir wey No estás pendejo Ya he dormido wey Ya te a dormir wey Hoy si dormí en el trabajo wey 3-7 patrón wey Llamante 3 Tengo 60 parcas Y 27 predador KD de 2.96 Ah perro ya subió ¿Quién canceló? ¿Quién fue el mamón que canceló? Yo no Yo estaba bien Yo estaba bien Ay pinche Le voy Con su casca Con su chinga Cabeza Viste que te había carry ¿Cómo se dice? Creo que me subí ahí Y si la dijiste ¿Verdad que yo Me la rifo Me dice los poderes Gracias a tus poderes Májitos El Oscar se mira a Mark 1 Contra ese Es la verdad O hechas caries Es el pedo Es el pedo del nuevo lobby Que te confundes Por eso tienes que configurar A pinche Caries Configurar a qué Poner la imagen Y toda esa madre Y tus armas Ya la puse Pero que tiene que ver Te parece el mismo lobby En normales Y en ranked Neta La abuelita del flexi Un caldo de pavo Ay, qué pendejada Y dice Bueno, menos 39 No hay pedo No, todavía no O sea Me refiero a que Haberlo puesto así No mames Mínimo Cuando le pones En squad A veces los randis Son ratos profesionales Y se van Y se meten a Se meten sus deditos Se meten sus dedos Toda la vuelta A ver dónde me matan Chingue su madre Para morir Nacimos, raza ¿En qué rango Estás, Oscarius? No, en oro, güey Ahora uno Ay, no, qué vergüenza Me da Oscarius, güey Este es mi amigo, güey Chúpala, me voy Hijo de puta No, te dejaba el flex, güey Me da un mil flexi Quiero subir a mi Oscarius Tenemos que ayudar a los Oscarius A subir, güey No, ya me voy hasta las dos, perro Ya son las dos, güey Ya me voy a dormir, güey Ya me voy a dormir, güey Me voy a comer, güey Esta es mi última, güey Ah, pues yo también me voy, güey Jejeje No hay pedo, Oscarius Hasta conseguimos el cuarto, güey Güey, ¿ustedes? ¿Dónde apuntaron, güey? No sé, güey A ver, escogió acá, güey El Master que escogió acá, güey No, güey, ya va gente Luego está Vector for War, güey No, güey, no vayan allá, güey Ya, ahí hay gente, güey En Roshock se abrieron, ¿eh? No sé, choma, sí Se abrieron, güey Está el Noxy, güey Y ya va listo El Vector for War, güey No, mami, loco Ponte vaselina, güey Jeje Floja todo y Paracetamol, güey Están peleando, güey Esto está acá, güey Ojo, el Pain Está el Pain, güey Se fueron, güey Sí, se fueron, güey Y yo le di unos tiros a uno, güey Pero el Pinchito Se ha debilitado El Hermano te pega, güey La Pinchito de Levo no te pega, güey La madre, güey No lo vi, güey ¿Qué pasa, pelana? ¿Qué pasa, pelana? ¿Qué pasa, hija de puta? ¿Tú eres un pelana, Flexi? No, güey ¿Ojo, el Shadow? Ojo, ya lo mataron, güey Estaba buscando con quién jugar, güey Creo que se metió solo, güey Con quién está, güey, el Shadow Irán, algo así Está jugando con gente randy, güey No, güey Está otro Eso es de 60, güey ¿Qué esperanza, güey? No lo entiendo, güey Wow No lo entiendo, güey Yo sobreviví una zona, güey Eee huh un acaba de burlándote de toning Me burlaba de tiene El toning Fese c*** nuy Ni lo conoces De riend Antes que todo Uенд No es cierto wey, yo lo conocí uff, tengo como dos mil y tanto de día seguirlo wey, desde que nace el personal Ya tengo como... Yo creo que ese wey fue de las primeras personas con las que jugué en línea wey Ni te conoce wey, ni te topa wey No, ¿por qué después le dejé de hablar al wey? ¿Por qué wey si está guapo wey? Porque ese wey ya se juntaba con wey pro y yo estaba bien pendejito wey, digo Sigue siendo bien wey, si wey Pero en ese entonces ese wey ya andaba en otras... En otras líneas wey Si, pues ese wey se equipaba con los HR wey Si wey HR Padrecito wey se llamaba HR Padrecito, hijo de la wey ¿Ya vas a empezar Escarios? ¿Ya vas a empezar? ¿Te vas a llevar así Escarios? Era que se llamaba HR Padrecito wey HR realmente wey Vas a buscar wey Vas a sobrevivir la primera fase wey En la cuarta wey mueres Con 45 con vida, no te preocupes Ya quedan 38 verga Mi huevo pa' tu bizcocho Te lo chine y te lo remocho y te lo dejo bien chavocho No ¿Qué largo? ¿Qué largo? Uy, no Pinche vato No, llegaron pa' arriba wey Llegaron pa' arriba No, wey Ya vente pinche Tú vente que juega mejor wey Está durmiendo el flex wey No No, no llegaron pa' arriba Son dos wey Estás viendo que hay gente ahí arriba pues wey Hola cabrón Hijo de la verga wey Están arriba wey Están arriba wey ¿Qué? ¿Te dolió? Oigo me están liqueando wey ¿Y te vistes? Yo le pude llegar por arriba wey, son dos wey Están en las casas wey, están en las casas wey No cometas actos de imprudencia wey eh No, wey tal pendeja este wey Vamos, pueden agarracarlo wey No A ver Le van a cruzar por acá, aquí Ah, porque me maté cuatro cabrones Contra mí solito Por eso Los vi wey Los vi wey ¿Te vieron esos wey? No wey, entró a la casa ¿Cómo le...? ¿Tantos tiros que le di wey? Viene pa' acá master, viene pa' acá, me viene a rematar wey No Está tocadísimo este wey eh Pa' allá wey Buena wey Viene cruzando al otro ¡De voy, de voy, de voy! ¡Es para wey! ¡Voy wey cabrón! Te estoy preguntando si iban a pushar wey ¡No mames! No me vayas ¡Les estoy diciendo si iban a pushar wey! ¡No wey! ¡No nos pusharon wey! ¡No nos pusharon wey! ¡No nos pusharon wey! ¿Dónde está wey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Son tres, cuatro wey No, si les pones completo wey No, no me voy wey entonces wey, ya pa' que wey ¿Cuáles pinches dos wey? Está durmiendo allí Está durmiendo wey Estás... Todo meco de bot ¿Por qué wey? Yo te lo voy a ganar wey Más rato Me la gané wey solito wey Gracias traserlool por mi lado Ya han treinta vivos wey Solo con tres quads ¿Tos kills? ¿Tos kills? A tu cola wey ¡No me cabe! ¡Tope! ¡Ay wey júdase! ¿Estás viendo que... Desde que empezó la partida wey Estás como vía ahí Hijo de su madre, pinche buggy, güey. ¿Y la buggy? No hay fase, si quedan veinticinco, güey. Creo que hay gente acá, güey, a la izquierda. Me quito esa casa, güey. Me voy a estar, güey. Bueno, quiero... Están buscando, güey. Te metes unas casitas, güey, esas de... Giorgio Paul, güey. Giorgio Paul. Giorgio Paul es eso, güey. Me voy a meter esta... No, voy a esperar una cierta, güey. Me meto esa talayita, güey. Estoy arriba, güey. Parale, cabrón. No, güey, estos güeyes me ganaron en raterismo, güey. Ya te metaron. No, güey. Lo que pasa es que llegaron unos güeyes de las islas de Miramar, güey. ¿Sabes cuáles, güey? Sí, güey. Las... Sí, güey. Las islas, las que están solitas, las que están lejos, güey. Sí, güey. Entonces, ¿por qué te enojas? ver. Y hay gente. Reflex, ¿cómo se hace? Cinco personas de gran vienda Órale, pinche el oxy, bájate otros veinte, cabrón Pero a mí no Tú estás debilitado, Flex Chingajate ¿Cuántos te quedan vivos, abuelo? Cuarenta y tres, eh O sea que voy por el drop, we No creo que nadie vaya, we Tres veinte, ¿no? Tres veinte, ¿no? Tres veinte, ¿no? Tres veinte, ¿no? ¿Cuál era la Gm3? Está bien perro esta silla El otro se fue debilitado Se fue, tu compas se fue debilitado wey Tu compas se fue debilitado Veo 3 PSS hijo de puta 3 PSS Si te voy No me pade 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 Mira este wey trae microusi wey si no lo hubiera bajado Si ese wey si me hubiera bajado wey No muchacha quiero wey A ver A ver a ver Wey Iban bien ratas estos cabrones wey Mira con pura microusi wey Iban en el estilo flex hijo de puta Te llega el chave wey A la verga wey Jejejeje Me morí por zona de juego wey Ay no wey ¿Cuando? Es que estos pendejos estaban bien duros Me pegan bien duro wey Estaban en un lobby bien pesado wey Y la parte de Me van a quitar yo creo los 39 Por pendejo wey Porque Quedaban 24 wey Y salto en la moto wey Luego pa tu bizcocho wey Te los meto en tu panocho Ya se wey wey Ya se wey wey No 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 El flex ya se va wey No me voy a jugar con mi escario Dejo que Es el único día que puedo jugar con el wey 17 puntos menos que bueno Pendejo Me quedan 20 29 escarios No mames wey Casi me he hecho full squad otra vez Nomás que se me fue el conductor wey Evites a otro que esta caminando wey Ya lo viste Yes pa' pa' Ypa' baruch Yipa' baruch no es mentira de nada se están muriendo todos se están viendo 6 se están viendo 3 se están viendo es que me reporten un último día de hoy uno está viendo no más y lo bajo creo me dejó cambiarme mi gamertag gratis no me cobró si wey ¿cuándo te pusiste? ponte oscario fb wey ya tenía ese wey me acabo de cambiar tg oscarios oscarios tg wey no mames wey ¿cómo oscarios? ¿está para cambiarte gratis? no wey es que como yo lo acabo de cambiar tengo menos de un año wey cuando pagué este y ahorita me lo cambié por ejemplo oscarios y luego me lo cambié oscarios fb y no me cobró wey y ahorita me lo acabo de cambiar oscarios tg y no me cobró wey te lo puedes cambiar gratis una vez al año no? no wey no cobraron wey no me van a pagar los 10 dólares y si le pagaste al Kevin wey y wey y al PR wey a todos ¿y cómo hacer? por Paypal al Kevin por Paypal al Perry por tarjeta de débito a otro morro que ganó por tarjeta de débito y al otro también puras tarjetas de débito esos no me cobran comisión wey a mí de Paypal si me cobra wey eso no es tu hijo de puta no puede saltar voy a agarrar a este carro wey a mí pero me ¡Vamos! 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 ¡Ya ve! ¡Ah! ¡Sí! ¡Muy! ¡Sí! Este cabrón, güey No sé si lo ven, eh Hijo de puta, güey No Ay, están cercando Hijos de su puta madre, güey No lo vi, güey Pinche vato, güey Ya, invito a Ascarius Tejé, no mames, Ascarius, güey Ya me tapé, no me das No digas, cabrón, que estamos en stream No me quemes A ver, será que lo puedo cambiar, güey A ver, The Boy 4 No me das, güey The Boy 4 GG, güey The Boy 4 GG, güey The Boy 4 GG TG, güey, pole TG, güey Yo le digo que te invite, güey No, güey, gracias, güey Yo no quiero entrar a clan, güey A ver ¿Hora más te estás durmiendo? El Denboy Gaming Ah, perro Diamante de ósculo Qué pedo, güey Sí No puedes jugar conmigo, güey No, loco Deja por agua, güey Te quiero decir, Ascarius, güey Ahorita hay puro subir, güey He estado, güey No, caliente, güey A fulle Nada de qué Vamos, güey, está a toque, güey Pinche capo abierto, güey Nada, güey No, güey No, güey Lo que me gusta de este traje blanco Que si estás en la sombra Se ve negro, güey Mira Ahí como se A ver, buen tema verde, voy Gracias Giovanni Vargas por tu like Voy Master De color se ve el traje, güey Master A ver tú, G, de qué color se ve el traje, güey Desde aquí Desde aquí, negro Y en oscuro Ah, no mames Ah, cabrón Y cambia, güey, no mames Y es tornasol, güey Si te vientes al suelo A ver, ponte un arbustito, güey De ahí arriba Acá hay uno, güey A ver, tú ve en el de arriba Ay, no, ahí sí se ve bien blanco, güey ¿A poco sí? ¿Ahí? Ahí en algunas partes se ven negras, güey Ah, güey, sí se ve Se ve esta más plata, güey Cuánto acuerdas Se hizo más plata, güey No, 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 no Aquí no me flexió, se fue, güey ¿Cuál debo hoy, güey? ¿Yo qué, güey? El flexió, se fue, güey ¿Te caes mal, dice, güey? Pues ni pedo Y no rematar, sí, Oskarius, güey, no remates, güey Cuando se puede, se puede, güey, pero si te has piqueado, ¿cómo no, güey? Yo, no escuado, creo, güey que nos vamos a yo que cago wey en inglesia wey vente pa'ca a goto que no esta' ahi? escarios dale de las greñas pinches wey pues viene tryhards y luego se da envuelta pinches carios hay esta de cuates 4 horas y no saliste de oro cabron Sí, güey Sí salí, y bajé Sí salí, y bajé Es bueno, necesito fanito Que me dé carry, güey Yo solito me doy carry, güey No le digas, güey Ay, esas mamadas Ay, esas reverendas mamadas Esas mamadas, una quince Sí, güey Que les cae y siempre dice, por el carry del pinche Juan, güey Estás haciendo más Ah, güey O sea, lo que digo es que Juan sí da carry Güey, tú pegas, entonces se complementa Ah, ya, hace rato me eché full squad Ay, lo voy a subir, güey, como eché full squad a tus caras O sea, por ejemplo ¿Qué, güey? Hace rato me eché full squad, güey Lo voy a clipear, güey, lo voy a subir, güey ¿Qué es lo que me faltaba mirar? A ver, güey, pa' que veas, perro Yo ni me sigo en line bot, güey Chándolo, güey, culo, güey Me dejó de hablar Pero like, Javier Changuito, güey, tu mejor amigo Oye, Oscar, ¿pero qué estás jugando? ¿Con el team del Jason o qué pedo? ¿Qué dicen que haces yo, güey? Te metes a clanes, güey Yo ya tenés a clanes ya TG, güey TG, güey Para el cambio de GT, güey Ay, güey, Oscar Mames, salen doscientos varios, cambiártelo, güey Ciento... Ciento... Ciento y nueve 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 Después del año se da gratis, ¿no? O algo así, ¿no? No Pues dicen, güey Creo que una vez al año gratis, güey Me voy a poner D-Boy 4 GG, güey Sniper, güey D-Boy 4 Sniper Acá estamos en clan, güey A ver, a ver A ver A ver A ver Ya tengo loot, güey Perceleración Perfil Personalizar A ver Nos hubiese agarrado al carro de aquí, güey Vamos aquí adelante a ver qué sale Vamos, D-Boy, van a subir los de Chuma Tenemos... No tenemos zona, güey D-Boy 4 GG The Sniper Game In the World La Monarquía Ah, güey, no me deja, güey 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12 No, güey, no me deja D-Boy 4 A ver Esos cacahuatazos Lo tengo como gamer, ¿no? O gaming Ahorita lo tienes como gamer Lo voy a cambiar gaming Imbécil No saben ni cuál es su GT Ay, no, Dios santo ¿Por qué? Es que así lo tengo, güey En Facebook, güey Con unos te desquitas Este muy feo, Dios Ilumínalos Pero no los sigues Sí, por favor Le aventó una cegadora, güey De iluminación, güey Un stunt Vámonos de nuevo ¿Sí me deja, güey? ¿Sí me deja, güey? A ver, date ¿Me dejó a mí, güey? No hay clan GG, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, ya me vas a copiar, perro Ah, ponte TTV, güey Así me voy a poner, güey TTV, güey Es si cierto, güey A ver Pero TTV es de Twitch TV, güey FB, güey Es para que te busquen en Twitch, güey Por eso, güey No querían TTV, güey Sí, güey Qué carro, güey ¿Viste una mira larga por ahí tú? ¿Vas a ver? Tien, güey Debo ir 4FBG, güey Facebook Gaming Dame la de corte que traigas, güey No traigo nada, güey Puta Sí, güey Sí, güey Debo ir 4G, güey Ahorita busco una holográfica y te doy la del 2 Sí, me va a cobrar, güey A ver Sí, güey Sí, 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 cobra, güey No, güey No, güey La pobreza no alcanza, güey 189, cobra, güey Juan de su puta madre, güey ¿Qué va, güey? ¿Qué va, güey? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va, güey? Cuéatelos Bordo, ¿por qué no viniste por mí, mi amor? Vámonos de boi ¿Cómo que vámonos de boi? Vengan por nosotros, cabrón No tenemos coche De la verga Mira, güey, corriendo en 170, güey Cabrón abierto Vienen estas casillas, güey, donde... Márcalo, márcalo, márcalo Cuenta Ahí va Ya lo vi Párate, cabrón Párate, párate No lo chinges caro Como que no cayó, güey Agárralo, ¿dónde voy? Ahí está arriba Sí, sí, sí No tengo balas, compa, perdón Tengo balas, compa, perdón Tengo balas del 7 y 5 Mátalo, güey, sinótero Puta madre, güey Déjame, hijo de la verga, güey Güey, lo había arrematado yo, güey Dame balas, güey Güey, yo no traigo nada de balas, güey Del 5, estoy llevando del 7, güey Tengo todas las balas, güey Estoy llevando full 7, güey No, güey Dame, dame... Acá hay 5 y 7, dame, dame... No traigo, güey Mira, mira, traigo en Feryl, güey Ese madre, güey Acá hay 5 No, esos güeyes, no mames Matanga dijo la changa Voy a dejar balas del 7 Gracias por ese like Ahorita digo quién, güey ¿Por qué no me parece? ¿Hasta qué? ¡Ya se puede compartir! Gracias por ese like Hasta ahí, anda, manda Espérate, máster, ¿dónde vas, güey? Pinche más Mira que no tenemos carro, cabrón ¿Y el carro, güey? ¿Nosotros, tú? Es ese, güey No mames No hay más carros, güey Te voy, agarraste a las tejanas Te llamo las balas del 5 y del 7 Vámonos 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 Voy, voy, voy Muy buenas tardes por el aire misterdick ¿Cómo estás, papi? una motora hay una motora una pesa madre fue un panadero pinche zona entras por el azar no se llegara a curarme voy a llegar aqui y balas el 5 una ampliada aca we balas del 7 y balas del 7 ya leco estas durmiendo manejale master tu mas bien we échale master corre master dale we dale we correle ya mamones no mamen no que te g no se que we que era el mejor conductor de los te g el good game good game good gomez marquen una marquen una ruta we por la carretera pul carretera si we izquierda izquierda si es otro carro te paras hay uno pero si trae contra no te pares esparanos de atras hay una boca atras A la izquierda, dos plazas Dale, dale Pararon, pararon creo No, no, no han parado, dale La verga, la verga wey levanta el escario abajo uno pegase el leviatane wey no traigo nike no puta mas dale 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 ay wey es que le estas cubriendo wey a matar wey por que te dejaste a morir pinche de void wey por que estas cubriendo cabron tirale una nade de ahi pinche oscarios wey wey tantos putazos que le di wey arriba no pinche oscarios wey no vamos a oscarios calientala wey no la calentases me van a matar wey me van a matar wey no ya pa que wey calientala wey que la vez mas se hizo wey aqui no esta copa wey esta rodeando su compadre y vamonos no se atoro esta mierda wey se atoro esta mierda wey corre oscarios corre corre persigue tus sueños oscarios y cual compadre wey si nada mas venian dos no se wey su compadre venia y corriendo wey si solo eran dos wey como te eran compadre eran dos wey no yo vi que arriendo venia a cerrar un team no ves wey estan dando wey eran otros weyes bueno mientras voy al baño a ver si pasales bien te voy eh a ver si pasales bien te voy eh a ver si pasales bien te voy eh me van a apuntos wey ay pa que fui por ti manche mas hola verga wey una piedra wey en el otro 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 en la izquierda en el otro en la izquierda ese 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 3 loot eh va a full 3 wey se acabo la gas lo hubieras looteado wey no de wey escondete wey vamos ese pinche levitán wey estaba bien rotisimo wey cabron wey a que le tiraba aleman lo mataba wey bien rapido wey no se escucha a ver esperame wey a ver ahí voy wey ahorita reinicio wey a ver ahí voy wey ahorita reinicio wey pero es que estamos ya un ativo wey pero es que estamos ya un ativo wey apela papi como tu quieras estas carzazo wey ah real necesito esa necesito esa casa wey y si ya murieron wey no hombre wey no hombre wey como es eso tu flex wey mi cabron por derecha wey si wey nada mas como percibir un pendejo wey nos morimos wey por flexi chos cariño como fallaste esta ney en la mera casi esta en buen baño wey este amigo pues tu estas peor pinche flex wey pues tu estas peor pinche flex wey el escuario ya hizo daño wey hasta siquiera wey y de arroz cariño que dice pinche flex que contigo ni siquiera se puede subir wey full bajar wey es que a ese perro wey donde la sumara poquito con la ney wey me la tomaba en la cara wey la puta ney wey era como fuertita wey donde estaba en la montañita wey a ver déjenme resolver lo del stream no se wey que no se escucha wey chicas se te van a bajar pichos orejas orejotas de perro pero es que que no se escucha no se escucha que yo creo que el micro wey a ver ayúdame no de wey dime que no se escucha wey a ver alo 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 hola 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 ahí se escucha ya gente no se escucha wey alo que no se escucha ya se escucha ya se escucha a ver dispara wey ah no pues no se dispara los dispara ya no escuchas wey ah si se escucha si wey si se escucha creo que esta apagado tu micro creo wey no se wey no ya se escucha wey ya se escucha wey y si master wey vamos al frente el Tony también esta jugando Puggy wey el Tony wey la Selly el Orellana wey el Gómez wey estan streameando también wey ya wey ya se escucha gracias 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 y este campan wey va a salir gente wey ¿Te la van a meter? A ver, mira, mala A pierna tengo sonreída Sí Nada más es que salga el campón ese A ver si no viene gente aquí arriba No, tú métete la casita que tienes ahí en tu punto, güey No, me voy a poner atrás de esa piedra de hoy en mi punto, güey Pero ya, güey, pero ya, güey No, deja que saquen a estos pendejos, güey, de acá Que pueden rotar por mi lado, güey El carro son cuatro, güey Mira, están peleando ahí Juntos, ¿verdad? O me robo kits Ojo de los carios, güey Sí, Ángel, aquí anda el full El famosísimo oscarios, güey Está dando carry, güey Sí, ya valiste, es verga, güey La siguiente, güey Si ellos no salen, güey, tú ya te has morido, güey Hijo de eso, ya te mando a la verga la zona, güey Full derecha, güey Pero tú ya has busteado, güey Mantente busteado siempre, güey Hola, my love Biche, ¿qué onda, pinche relix, güey? Ya me vino a dar queja a tu mujer, güey, acá, güey Que dice que no lo dejas dormir Que... Que debías de hacer tú el desayuno, güey Que ni pa' la comida das Y así, güey ¿Quién ya su madre? ¿Fuera qué dijo Doña Pelos? Doña Pelos Ahí está la casita, güey Tengo gente, güey Tengo que pelear, ¿no ves? De enfrente, güey No, pero le tienes una casita enfrente, güey No te he visto, güey Ya me vio, güey Ya me vio el de la piedra, güey ¿Ya viste? No, güey, no te he visto, no te he visto No te he visto, no te he visto Me vio, güey Me está tercereando Trata de irte corriendo, güey La casita, güey, de enfrente Que tienes adentro de zona, güey No te he visto, güey No te he visto, güey No te he visto, está vinando a otro lado, güey Ahora sí, ya te vio, güey Ya me he visto, güey Es que te sacas Es que te la paga, salen con la cara Acuéstate, 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 acuéstate No te pegas ahí, acuéstate Ya fuiste, güey Eso es caro, eso es todo, güey Falta, mira, que se mueran tres, güey Ponte las pilas, relix ¿A qué le dio a tu ángel? Pa' lo delgazo, güey No, pues también tienes que darle pa' su... Pa' su sabrista, güey Juan, los crees va a sacar el pollo, eh Va a sacar el pollazo Tómelo, tómelo a la verga Acuéstate del lado, acuéstate Ahí, ahí, acuéstate del lado Ahí, acuéstate Tengo zona, güey Sí, tienes zona, güey Ahí tengo zona Sí, ahí tienes zona Pero así, güey Con pilas a la derecha, güey, que te pegan, güey Ya te vio, ya te vio, ya te vio Ya te vio, ya te vio No, 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 no No, güey, ya pa' qué, güey Es izquierda, güey Ya, ya, echa a la izquierda Ya, ya, echa a la izquierda Ya, ya murió, güey Ya, ya te vio, ya te vio por la izquierda, güey Ya, ya te vio por la izquierda, güey Me has vio Ahí está, güey Ahí está, güey Ya te quedamos top 10, güey Me tira, vere, me tira Nomás me gusta enojar a Relix Hacerlo enojar No, güey El humo te lo hubieras echado a él, güey Como el plexi Ahí está, pégale Nooo Ese TG no sirve, güey No te agachas, no te agachas Cúrate ¿Por qué lo tiré, güey? Ay, pinche Oscario Estás nervioso, papi No, pa' ti Parate, te van a puchear, eh Remátalo, remátalo Remátalo, remátalo No, no, no te abras, pendejo No te abras, Oscario Te fue Eran los top y me peló la verga, güey Ya que me van a apuntar, me van a quitar, loco Ay, a vos que quitan, güey ¿Qué estás comiendo, güey? Su caldo de pavo, güey A la madre Ráscale, güey Al pinche plato, güey Lámelo La verga Se va a acabar la vajilla de vos Sí, güey No, me le vas a quitar el color, güey Oye, no me bajaron tanto, güey 44 de daño, ese loco Y una ayuda, güey Eso, pinche Pinche master, güey 18 de daño, güey No, mames Me pusimos en el carro El cabrón Me bajó un putizo, güey Es que Oscario ¿Por qué te detuviste, güey? Es que cuando te cayó Cuando tú Te tiraron tú Pinche master, güey Los cabrón como que frenó A la mitad de la nada, güey No, güey Pero pues, güey Un bordito de los del mapa, güey Ay ¿Y el Eji? Estoy saliendo, güey Ay, pinche Eji Te vistes bien culero siempre, güey Para esos de Nueva York, güey Los que se creen Bien white tracky, güey Con su ropa negra Y sus pinches Jordan rojos, güey Lo decía el que se siente niña, güey Ay, no Y siempre se pone cosas rosas Ay, pues sí Yo nada más Ay, pues sí Lo bonito, lo bonito, güey La verdad, güey Este güey es homosexual, güey A la verdad Cuando ve a un hombre, güey Le molesta, güey Rascale el cereal, güey Rascale el cereal, güey Rascale el cereal, güey Hombre, güey A ver Dile que va a quebrar el plato, sí Muchos caballos Me va a quebrar el plato, güey ¿Quién es, güey? 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 Está duro el hambre, güey Master Me dijo mi esposa Que me preparara comida, güey Aquí estoy, güey Sí, esposa Sí, güey No está, les dije, cabrón No, güey Ya, no Otro que se me va, güey No, hombre, güey ¿Para qué lo quieres, mía? Yo te hubiera hecho... He hecho tu desayuno, güey Como todas las mujeres, güey ¿Qué van a desayunar? ¿Qué vas a desayunar? Cereal, ok Gracias, mujer Cereal Y caléntate tortillas, güey Caléntate... Sí, caléntate... Si te ha comido el relix, güey Sería con... Con tortilla caliente, güey Ni caliente, güey Recalentado, güey Recalentado de ayer, güey Recalentado de ayer, güey Nomás nos lo metió en el horno, güey Y tú, güey, para cuando sales, güey ¿A dónde? Con nombre, pero sal, ¿no? ¿A dónde va a salir, güey? Eh, güey Viste esa... Viste esa jugada que le hice a ese vato, güey Por zona, güey No se la esperaba, güey La agarré por espalita al vato, güey Sí, Oscar, sí Ah, pinche de boi ¿Qué, güey? ¿Cómo el flex? No te lo chingaste, güey ¿Cómo el flex? Chete, boi, no te cases con el Oscar ¿Otro lugar que no sea...? ¡No! ¡Otra vez! Puto lugar, güey Vamos, pues, para allá, güey Vamos acá... Primor... ¡Otra vez! Ah, pues fui a Pochinki, pues, güey Ah, pues, a Pochinki, güey A ver si es cierto como chingón Ah, el Relic... Ah, se comió una tortillita, el Relic Ah, perro, güey De... ¿De qué, güey? Tú, Vere, güey ¿De qué lo hiciste, güey? Al Relic, güey Que es bien... Mamón, güey Con todo lo que le sirve, güey Dos, cuatro... Ah, seis, seis, seis Dos equipos Dos equipos ¿Dos, güey? Están de este lado las casas, güey De la filita chiquita de casas, güey Mmm... Torta de cereal, güey No, es torta No sé de qué le hizo Yo sí lo consiento Ya no lo consienta, pinche Relic No se lo... No se merece nada Ver Oscaris, güey Tiene el Relic El Relic Dice la... La Vere que ayer se la antojó un pollito Y el Relic se la mandó la... Por allá, güey ¿Cuál pollo? Sí, la nasconda de Culiacán, güey El Relic, sí El Relic El Relic Ojoito De güey Son poderosos, eh Verga, güey Está todo looteado, güey No mamben, loco Se le quito que se dé uno Una escopeta para matar como el Master Gaming Ah, perro, Vere, también se me antojó No, yo que comí... Ah, este... Yo fui por tacos Yo fui por tacos, me eché dos gorditas y unos tacos Vámonos a la isla, güey Aquí está el carro, güey En caliente, güey Me la voy a rifar, eh De este lado no cayó nadie, güey Vámonos que ya se habían movido, güey Están solos, güey Los vatos donde yo caí, güey Se fueron a mover allá, güey Los cabrones, güey Vámonos, güey Vaya, güey ¡Voy! 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 Tacos Ahorita voy para allá, güey De surtida tú, Vere ¡Voy, voy, voy, Vere! ¡Me recarga la verga, güey! Así hace el flex, güey Cuando ya se tiene harto de él, güey Suspira, güey Está mal ¿Por qué tan pendejo soy, güey? De ir al flex, güey ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Órale, G! ¡Veche, chico de puta madre! ¡Hasta la iglesia! ¡Hasta la playa, güey! ¡Hasta la playa, güey! ¡Marca! ¡Aquí vamos por la hacha, güey! ¡Aquí vamos por la hacha, güey! ¡Uno es de tripa, güey! ¡Es que es el puente de... ¡No! ¡O cruzar el puente de uno, güey! ¡Como quieran! ¡No! ¡Si yo traigo el casco de uno, güey! ¡Más rápido me toman, güey! ¡De tripa, güey! ¡Uy! ¡Vere, güey! ¡Aquí venden de tripa, güey! ¡Pero pinches taquitos, güey! ¡Nomás me parecen de 3 pesos! ¡Y te lo venden como a 25! ¡Un pinche taco, güey! ¡La de surtida está más! ¡No, bueno! ¡Los otros están más baratos, güey! ¡La de surtida, maciza, cuerito, güey! ¡Esos están como a 16, creo, un taco! ¡Hay lancha, no! ¡Puede ser que aquí debollé! ¡Puedo meter al almacén, eh! ¡Hay lancha aquí adelante, güey! ¡Aquí derecha! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Es que la de tripas, sí, sí, está bien cara. Pero aquí es raro. Eh... Nomás he visto un local que viene de tripa. Pero pinche esta quita, güey. ¡Pan de verga! O sea, subanse, güey. ¡Madre! ¡No! ¡Ojo, Garza! ¡Ojito, Garza! ¡Un taco de tueta, no, güey! ¿Qué tú buscas, Garza? Gracias, Julio Garza por tu live. Aquí el más barato, güey, salen 25 a la madre. Aquí el... El más barato, güey, está a 16, güey. Y encuentro otros tacos de 18 y los de... Los de tripa, güey, salen como a 25, 22, güey. Depende de buen lugar, güey. ¡No encáyes! ¡No encáyes! ¡No encáyes! ¡Un taco de tueta, no! ¿Ya probaste el tueta, no tú, Oscarios? ¿Tu... Tuano? Un taco de tuano, güey. Me lo chingo que este es marrano. ¡Grandísimo! Yo no lo he probado, güey. Pero siento que es chingo de grasa esa madre, güey. Está riquísimo, güey. El tueta no es riquísimo, güey. Es que aquí no lo venden, güey. Yo no he visto aquí que vendan, güey. ¡A la erga! ¡40 pesos el taco! ¡Pues sí, Garza, güey! Ya lo hacen en pura res de Corea, güey. De esos que es pinche res de... Está bien cara, güey. Si ven del 45, díganme, güey. No 45, no son las 3 de la tarde, güey. ¡No pinche luz de esta de la verga, güey! Va a decir que no más traigo... Traigo 30 balas del 7, güey. No traigo más, güey. Traigo a la verde, güey. ¡Qué gracia, pueblito, güey! ¡No mames, que tiré! A ver si no hay nadie, güey. El tueta no parece gargajos. ¡A la madre, güey! ¿Es cierto, Garza? Sí, güey. No hay perros ahí o que Julio... ¡No, güey! Es que Julio es de Monterrey, tu ángel, güey. Es de Monterrey. Allá no existen los perros, güey. Los pinches perros tienen clima, güey. Que locario. Ya está looteado, eh. Está looteado, está looteado, está looteado. Sí, güey. Qué chingada madre. No tengo nada, güey. Ando bien pobre, güey. ¿Qué hacemos, güey? Traigo 30 balas nomás, güey. Vamos arriba, güey. Vamos ahí, güey. Vamos ahí, vamos ahí, güey. Nos clavamos a zona, no a militar. Ya va a haber gente, güey. Creo, güey. Falta que ni nos cierre aquí, güey. Ya entiendo, tacos de agua, güey. Ojito, güey. Ay, no mames, güey. No hay perros, güey. Son considerados humanos, güey. Ojito, güey. No, hombre. Aquí chiapas, güey. Tú pichos caballos, güey. Cada esquina vas a encontrar como 20 perros, güey. Por mandada ahí, güey. Aquí mis vecinos, cada uno tiene 3 perros, güey. Pichas mamadas. Puto ladradero, güey. Tú también, güey. En la noche, güey. A ver si que se puta ya. Yo no tengo, güey. Pues son los vecinos, güey. No, güey. Tú, güey. Que andas peleando ahí en el Puggy, gritando, güey. Pareces perro, güey. Ah, pues sí. Pues sí. Te voy. Ok, te voy. Te voy. Con una verga. Sé que tienes, güey. Por favor, te voy. Que dicen los vecinos, ¿no? Necesita otro para compensar, güey. Los gritos de los cuarios con 4 perros ladrando, güey. Más o menos compensa, güey. Es que sus vecinos... Los vecinos de los casa van a decir. Ay, aquí hay un pinche loco que se pone a gritar. ¡Devai! Vamos aquí. A un pinche tal de boys. Un tal pinche de boys que no sé cómo lo odia el hijo de la chingada. Ojo, carrito, güey. Y no sé cuántas veces ya lo he bloqueado porque no escucho. Te voy a bloquear, güey. Te vas a poner así. Voy a tirar balas del 7. Ok, ya no me entra. No lo voy a utilizar. Voy a llevar DBS, güey. Un pedo, pa. Dice, un día yo compré la tripa y el kilo me lo dieron a 110 y salieron bien poquis, güey. Pero me quité el antojo y eso fue cuando estaba con mi mami, güey. Ah, pues sí, güey. Tu mamá te consiente. Pinche relix ni te consiente, cabrón ese, güey. Ya sigas. No tenemos de nada aquí. No traigo nada, eh, pa' disparar, güey. Traigo un M16, güey. Cabrón, te vayamos, güey. Vamos, pues, güey. Vamos. Va a estar lleno, güey. No mames, güey. Maneje otro, güey. Ya vieron lo que pasó, güey. Mocadre, güey. Uy. Estos de la madre, güey. No hay que conducir, güey. Ya que hay gente, ya que, güey. Ya que hay gente, ya que, güey. Ya que hay gente ahí, güey. Chicos ahí, güey. Chicos ahí, güey. Y ahora te tengo aquí. Puertas cerradas, puertas cerradas, puertas cerradas. Pero, güey. Troca, güey. Una casa de cada quien a lootear, güey. Ey, pura escopeta, güey. Ay, güey. Iniciador aquí de AR dejó, güey. Ay, güey. La pobreza sí me tocó ahorita, güey. Sí, le quedé muchísimo. Pues sí, güey. Pues sí, güey. Pues sí, güey. Aquí hay un botiquín, todos carios. Gente por atrás, güey. Gente por la playa, güey. Gente por la playa, eh. Le están tirando de las piedras, güey. O de la lancha. No, están como en desnivel, güey. Los vatos, güey. Qué reinventan las puertas y todo, eh. Pa' que no los vean, güey. Vengan pa' acá. Que esos, güey, le están pegando a las casas que están en 275, güey. Yo soy, güey. Como andas, brother. Gracias, Hoss, güey. Cerrato por tu like. Gracias por el like, perro. Bienvenido, güey. Bienvenido a Halecindel. Chao, Borruco Gamer. Estamos en vivo, güey. Con el mero mero de los oros. El mero carripa. El máster de oro. El máster de oro, güey. Ojito, güey. Si, si, mira bien. Esta madre, güey. ¿Rumpo la ventana? Ostras. Si, vamos ahí. Estamos en... Cerca de gente, güey. Seca, cabrón. Uy, ya vi el vato, güey. En 240, güey. Está solito, güey. Marca, güey. 250. Yo la voy. Solo te pido... Dame... A... Deja. Deja. Al led, voy. No, no se la acaba, güey. Pinche mandita, güey. No me agarra toda, güey. Se trae callo, güey Me lastima, güey Uy, ya lo vi, ya lo vi Se fue por toda la playa, Julián Sigue ahí, güey Ay, no le pegue, puta madre Se hubiera tenido una mierda larga, güey Sigue ahí en mi marca de boy Sí, 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 275 Enfrente de mí, güey Sigue ahí mismo, güey Sigue ahí, güey Tiene que salir de ahí, güey Tiene que venir para aquí, güey Ahí viene, güey Ahí está, son dos, eh Oscarius, son dos, güey ¿Cuántos pollos llevan, güey? Llevamos uno, güey, y otro Creo que terceros Esta es la tercera partida Cuarta, creo Quinta, güey Ah, pero los Ahí viene un vato, güey Dos ochenta, güey, campo abierto Viene rotando izquierda, eh Viene rotando izquierda de mi lado, güey Ya se están peleando ahí, güey Se va a flip Está por caer Se va a curar No, le va a tumbar la zona, güey No, sí se va a curar, güey No, sí se va a curar, güey Lleve uno, güey Por la derecha, güey Cuando está el humo, güey Antes, güey Otro va más izquierda, güey, míralo Echando más, güey ¿Tú ves? Dilo, güey Y otro más pegado, güey Aquí ya por los humos, güey Tranquilo Estás campo abierto Tienen que venir, escario ¿Dónde vas, güey? Güey, ¿dónde vas, escario? Tienen que venir, cabrón A cerrarle a ese puto, güey Ay, muchachos, cabrón ¡En el árbol! Me mata Lo mató, güey Se murió por zona, güey Vuelve, güey Vuelve, güey Ya, sí, ¿no? Vente, Edgar de Jesús Edgar de Jesús No me dariste el nombre Falta uno de esos güeyes, eh O murió por zona Creo que murió por zona Un güey murió por zona Pero no sé si era uno de los detirados Los veo, güey En mi marca En el árbol de mi marca, güey ¿Lleva tres tiros? Ah, es que tu pinche marca está bien lejos, güey A veces no lo miro aquí en el En el mapa, güey Mi número mejor, güey 335, güey 330 Está rotando para derecha, güey Este de 335 ¿Me tiran? ¡Venga tu madre, perro! Ese mismo güey, según yo Sí, güey Aguas, Edgar de la luz Edgar de la luz El arriba, güey ¿Dónde está el hijo de su madre? No lo veo, güey ¿Puedes lootear? ¿Puedes lootear? No No, güey A cerrar a esos compas No traigo nada, güey Así, güey No traigo nada Tengo una DBS, güey Una M16, güey Con 170 balas, güey Estilo Juanito, güey Estilo Juanito, güey Es campo abierto, güey Esta madre Alguien tiró 150 balas del 5 Y no dijo Y no dijo Yo las levanté, güey Allá donde caímos Pero no dicen, verja El pinche, güey Master, güey Estás como el solito, güey ¿El carro, güey? ¿El carro, güey? ¿El carro, güey? ¿Dónde di número, cabrón? Que metan el carro, güey A zona Me agarras con la cabezona Ah, la perja, pinche Pues eso pasa Aunque esté expansona ¿Vale que nomás dice El carro, güey? El carro, güey Sí, se mete el carro, güey ¿Carro? No sabemos si esa afirmación No pregunta Pues sí, güey Tengo idea Que le leemos la mente, güey Vamos Vamos Y los tengo Silencio, silencio Vamos Vale, LG, güey ¿Esperas una invitación o qué, güey? Aquí están adelante de mí, güey En este En el árbol de este Ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! Aquí estoy, güey, bien Ahí están adelante Aquí están mis marcas, güey Mi marca, güey ¡Van, van, van, van! 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 ¡Van, van, 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 van! ¡Van, van, van, van! Desnivel, acá, 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 desnivel ¿Tienes esas cajas? No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie ¡Ahí está, güey! ¡Pum! ¡Cazazo, güey! ¡Gracias, Dioselinda, por tu like! ¡Muy feo, güey! ¡Me robaron! ¡Aca arriba, güey! ¡A su pinche madre! Acá en 115, eh Acaban de mover la camioneta En lugar de pelear, güey Se fueron No, pues ya de campo abierto, güey No, güey Nos tenemos que mover de aquí, güey ¡Vámonos! ¡Vámonos, Hechi! ¡Hala, verga! ¡Vamos a ver la troca irnos, güey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy, lo bajaron! ¡Era el flexi, güey! ¡Vámonos! ¡Una este pinche, G! ¡Este güey te toca la corriente! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! A la casa de esta izquierda wey, esta casa de esta izquierda wey A la verga Nos va a tocar a tu pelear wey eh No mames wey, me pido en el otro lado wey Ay wey que ves un lado que bueno Me apura se metí Ya te pincha, ay mamon Juego pues ahorita me voy a dar un partido de madre wey Tiene que salirse de esa casa si no los van a quemar ahi wey Tiene sombras wey? Si, el master tiene un humo Verga Vamos a caer, vamos a caer o que pedo? No, estamos en zona wey, estamos bien, estamos en zona wey Si vamos hasta allá wey hay un chico de gente wey De ese lado wey No, se lo hiciste cagada wey Si wey Si a lootearlo wey Le quite humos wey, extraen humos todavia? No wey, no 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 da tiempo Vengan wey, quieres reparar tu humos wey Si quiere uno cada quien wey 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 No te muevas de esa ventana wey Yo te voy a reventar la cabeza Ya tenes esa ventana wey Ya tenes esa ventana wey Tres veces ese wey, que pedo Si wey, me estoy gustando en la verga Flexi, te te ve Que estrellada este wey, que metamos aca tu master Yo solo le vi balas del 5 wey Estes weyes thymen tengo que cruzar eh? ¡Roq! ¡Aj é el plan! embarr察 la ultima bala wey Del paybull ¿Por qué hubo un wey allá? Mira atrás de wey, ya no tres somos wey Es G, ya no tres somos atrás wey No mames, ¿cómo que me lo robaron? El pinche flexi wey está ahí arriba wey Van a salir dos de ahí enfrente Pilas, métete a la casa, mejor tú es G, wey Te van a meter una nade ahí wey Te vas a atravesar, pinche master Buenos tiros, pinche master Estoy debilitado, tiran las llantas wey Tienen las llantas wey, tiran las llantas Bueno, no las tiran wey Creo que se chingaron a estos weyes de acá arriba De 195, me parece que tiraron Nos tiraron de aquí wey Que atrás, cabrón, wey Aquí atrás tengo que haber un wey Que atrás tengo que ver un wey Que atrás tengo que ver un wey Todos us são todos os tiran las llantas wey Que atrás tengo que ver un wey Todo es un tirano Tienen que salir Ustedes, güey A los que le estás tirando tienen zona, Master Pero esos güeyes tienen que salir de aquí enfrente primero Voy a nadar ahí, güey, creo Esta es la puta mina del 6, güey ¿Quién es, güey? ¿Quién es tú? No, tengo uno, güey No veo a su puta madre, güey No veo a su puta madre, güey Me atoré, me atoré, me atoré ¡Sonda, Master! ¡Sonda, Master! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Sup! ¡Puta madre, maldita suelte! Sube el de arriba, güey, de arriba a la derecha, güey Sube el de arriba a la derecha Proyecto, no estábamos, no estábamos, no estábamos, no estábamos, ahí, güey Aquí, güey, sí, aquí, ahí el 2 No, güey, ya fue, güey No se van a res subir No mames PINCHE FLEXI, PUTO, güey No viste los de arriba a derecha ¿Quiénes eran, güey? Ni puta idea, güey Pero nomás eran dos Eran tres, güey Los de arriba a derecha Fueron los que te mataron a ti, güey No, es que estaba el Flexi abajo, güey Y dos arriba, güey No, el Flexi estaba del otro lado, güey ¿No viste qué era el team de esos, güey? Por eso, güey, por eso Estaban del lado de la otra carretera Y estos güeyes de acá eran tres, güey Eran tres Tres de la derecha Y uno de la izquierda, güey Ya estábamos de la verga, güey El pedo es de que el de la izquierda Fue el que nos hizo la pinche jugada ahí Eso, güey, G Ya sé, güey Ah, chicas, ¿se salió Scarys? Ahora aguanta, güey ¡Ah, chicas, chicas, chicas! Eh, güey, que le voy a dar con el del clan Ya bien, salí con mis mamadas, güey ¿Ven? ¿Sí lo escuchan? Y votaron al pinche Flex Chal ¿Cómo? Esto es que votamos al Flex Es que van a ser las primeras partidas con estos güey Dile que mi pedo es no es Gracias, Carlos, Flores Luzo, por tu like Gracias, Carlos, Flores Luzo, por tu like Gracias, Carlos, Flores Luzo, por tu like No, güey, invitando al clan, güey Porque faltaba uno, güey No, pinche Scali No, pinche Scali Perdón, pinche Debo, pues Vente pa' acá, güey, te invito No, güey, gracias, güey La pinche chichipata, güey ¿Pero qué Debo, güey? Que no, güey Ahí está, denle güeyes Ah, ya vino mi socio Digo, ya vino el pinche Relix, güey Invita, invita a uno, güey Ok, gordo, güey, no, no, ni todo, güey Pinche Relix, güey Déjame salir, hija de puta A ver, Relix ¡Venga, plaván! Te caigo gordo, hijo de la verga No, güey, ¿qué dijo eso? Te caigo gordo, verga ¿Qué dijo eso, güey? Te caigo gordo No, güey ¡Gordo, me la pones, hijo de puta! Por el culo nomás, güey El culo es nomás, güey ¿Cómo andas, güey? Adelante, 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 güey ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo andas? Yo he venido, a prefiero naranja dulce Naranja fresca de Montemorelos Acérquese, traiga una cubeta para que la lleve Mande el niño, mande la niña Acérquese Traiga una naranja fresca, naranja dulce Naranja, cubo para los cubos Naranja dulce de Montemorelos Acérquese, mande una cubeta para que la lleve Puta madre No me dormido con la verga, güey No tengo sueño, güey Ya vete a la verga con el clan, pinches carios Escuchen el stream, güey, por eso me metí Pinchas carios, güey, está bien, güey Bueno, después no andas llorando De que, pinche de boy, güey, no quedas cari No crees que fue conmigo, ni... Ya vi lo que dijiste en la mañana de mi, pinche puto, eh ¿Yo qué dije, güey, cabrón, güey? ¿Qué dije, cabrón? No sé si fue ayer o ahora Dijiste algo de mi, perro Yo nunca, güey Que yo era un loquito desbocado y que me iba a pusiar como pendejo No, ese fue los carios, güey Escuche, puto Estaba atredormido y mi esposa está viendo el stream Y lo escuché, perro Dijiste que traías al Flex Y que no sea ni verga y también el Kevin Te escuché, perro Si te escuché, güey Mi vieja me dio el chisme, güey Pinche veré Pinche veré Ahí anda tu amor, güey, la pinche Queens ¿Por qué no la invitaste, Natalino? Ya anda con su piquete, güey ¿Quién es su piquete, güey? ¿El Grinch? El Grinch, güey El Money Todos ya, güey No, vayanse a la verga, güey ¿Por qué me marean? Siguen a mi, güey Marquenle, güey Entre de hijo, cabrón Donde sea, pa Chuma ¿Vamos a chuma o qué? Dice donde sea, cabrón Ya voy, pues 10-4, 10-4, 10-4 Pero... Ya descargué Ya descargué Ya descargué Warzone, güey Ah, Warzone Eh, a la Joss, güey A ver Esta la voy a invocar a la pinche Joss Oye, ¿y de veras la Yucateca dónde está, güey? No la veo aquí El Yucateco, güey Ya se fue llorando, güey Jugamos como cuatro partidas, güey Ni uno pegó, güey Pinche carriada que le diga, güey Pura subida, güey Pues no, no hizo nada, güey Le pegaste pero un levantón de culo el Flex Me hubiera quedado mejor con el Flex de pinche Skarius, güey Sí, güey Sí, güey Sacamos al Flex para el Óscar Y se les va a decir Llame a mi Team No voy a jugar con ellos Sí, güey Es la primera partida que me voy a echar con estos güeyes, güey Te van a sacar luego, luego, cabrón Ya sabes cómo sabemos la historia Oye, y el Padre Antua también ahí anda, no? Sí, güey Sí, güey Anda con su piquete también Con el... Chedi Con el Chedi, güey Me mandé mensaje y me ignoró, güey Lo borré de mis amigos Siempre ignora los cositos, güey Tú también me ignores, pedazo de basura ¿Cómo te ignoré? ¿Cuándo dónde, güey? A ver Nunca me has contestado mis mensajes Revisen mis mensajes Y nunca me has contestado Te contesto en Whats, cabrón Pura verga Mi Whatsapp te acabo de agregarse de ayer Pero te contesto, no? Bueno, sí, mera Está eso así en Whatsapp, sí Bien metido Ya vete Ya vete Ya vete a la verga, pichos cabrón No queremos saber nada de ti, güey La verdad No hablamos con cuasiros de... Mi clon, güey Después cuando te saquen Te vas a venir acá, eh Que ya no te voy a querer, güey Sí, güey No, ni yo, güey No, es que lo que pasa es que me sacaron porque soy manco, güey El pinche cuellito me lo aplicó también, güey Va a decir, vas a ver No, güey, es que se pone como desconectado, güey No juega conmigo Después me cambié el game y me tarda por así, güey Ah, bueno, pues ni modo, güey Lo dibujé, lo dibujé, güey Tan, tan culero vas a hacer oscarios ponerte offline, güey, como el flex Es que me salen todos, güey Güey, pero por qué te pones mamón, güey, si eres manco, güey No entiendo, güey El clan primero Después los amigos Eso sí, cuando lo dejen va a venir a llorar con nosotros Muchachos, muchachos Te voy Dame carry, cabrón ¿Por qué nunca me das carry, güey? Le voy a dar pura verga, güey Y por bolsita, que se lo lleve, güey No le ha de gustar al cabrón No le ha de gustar No le ha de gustar Y por... ... ... ... ... ... ... ... To ... ... Tranquilo dice el veintisiete Tengo insomnio, se tu pinche de huey, que puedo hacer, güey Silatela, güey Después no te duermes, güey No, Güey Ya me la jale, ya culé y hice de todo, güey A起來, tío Ya vas a matar el niño, güey Y le vas a sacar el ojo, güey Ya le puse una vergonya en las panza, para que se le sali al chocar mi fotito También, güey no pone dormía Eh, wey, le dije a Brenda que me iba a operar, wey, dijo que no, wey, ¿cómo, wey? Ya se fue, wey, el star, wey, está bien, wey, me cae gordo, wey. Me cae gordo. No quiere que me opere Brenda, wey. ¿Por qué, wey? ¿Por qué, wey? Yo no quiero hijos, wey, dice que le vale verga que no me apere. ¿Quiere más hijos, ella? ¿Vean la verga, wey? Sí, wey, no mames, wey, está viendo que está bien. Está difícil la crisis. Está con una vida de millonario, la verga, sí, a huevo, wey. Uy, ahorita estoy arrepentidísimo, wey, de haberla metido, wey, la neta. Ahorita te está escuchando, la que se te va a armar, wey. No, ahí está a un lado, me vale verga. Mira el flex, mira. Otro flex. Este también es chichipata, wey, como el que tenemos nosotros. No como el flexi ttv. ¡Ese verga! ¡Ese verga! ¡Ese verga! Pontele a jugarle un Bambi desde lejos con la M4 para ver que vea cómo te revienta el pedorro, papá. Una ampliada, porfa, se encuentran, wey. Y una mira del 3. Este verga pega bien rico con el SKS, wey. Ah, ching, wey. Mira como el Kevin Yael. ¿Qué se hizo el Kevin Yael, wey? No, jura. Me mandó mensaje, bueno, ahorita comentó, wey. Dijo, ¡Biche de Demba, hijo de puta! Me va a mandar mensaje a jugar, wey. Y con amor. El Oscar. Ah, qué bueno. Oscar se fue a jugar con el clan, wey. ¿Todo? Ah, de veras, iba a etiquetar a alguien, wey. ¿Cómo se llama, wey? Ching, ¿por qué se fue el Oscar, wey? Se ve con su plan, wey. ¡Hombre! Estás dormido, vato. ¿Con su plan no se fue? Estaban llamados, wey. Sí, wey, ya está con el Spanx TG. El Drops TG. Y el Zeus. ¿El Zeus también le van a meter al clan, o qué? Pero, en serio, ¿cómo es de...? ¿Es aguador, no el Oscar, wey? Es de las aguas, wey. Qué culero, wey. ¿Qué le puede decir eso a tu amigo, wey? Que es aguador. No, de mi amigo, wey. Porque sacamos al Flex a lo pendejo, wey. Sí, wey. Sí, wey. ¿A poco sí lo sacaron? Sí, wey. Sí, wey. Por invitar al Oscar. Y el Oscar nomás jugó una, wey. Se fue la verga, wey. Y el Flex, ¿por qué sacaste al compa Flex, wey? ¿Por qué le dije, Wondos? Tienes que sustituirlo por alguien que sea mejor que él, wey. No mames. Lo mandaste a la verga, wey. Pobrecito. ¿Ya jugué desde las ocho, wey? ¿Se hueita mi compa Flex? Desde las ocho estoy jugando con él, wey. ¿Con el Flex? Sí, wey. Me despertó. Sí, lo vi que se conectó temprano a las siete, wey. Me despertó con un Vessel, wey. Y me malo. Y sí, lo miré que se conectó, wey. Yo estaba también jugando ahí temprano. Me vine a acostar a las seis de la mañana, wey. Estaba dando vueltas. No puedo dormir. Paré a la verga a jugar otra vez. Ja. Bueno, estoy lista, wey. Digo, listo, wey. Júvanos. Wow. Yo digo que hay que ir por acá, mira. A ver, acá, wey, mira. Yo digo que te vayas a la verga. ¿Cómo ves? Acá, wey, pero ya, wey. Vámonos. Ah, pinches caros, wey. Ahí anda, ya se fue con el clan, wey. No era mentira que se fue con el clan. Nomás que nos lo topemos, wey. Lo vamos a cargar al pendejo, wey. Tiene asco la vere, ojo. Ve, tiene asco, wey. Ralear, wey. Su pinche polleto, wey. Ey, ya, la verga. El Flex quedó afuera por ese, wey. ¿Dónde está el camarada, wey? Ve por ahí, sí, wey. Y estaba pegando el Flex, eh. Dos partidas hizo cinco kills, el mamón. Y ese, bueno, asco que jugara dos, wey. Y se fuera, wey. Nada, nada, nada. Sí, wey. No, ese, ese, wey. Te llevas a la ley. No te pende, wey. 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 No te pende, no te pende, no te pende. Perdón, perdón La verga, la verga, la verga, ahí está el flex, güey No sé, se partió otra vez, pinche flex, güey Este almacén de ahí también está bien perro, pero... Lo aprecian mucho, güey La verga, güey, entonces fueron estos tiros Por derecha, güey No, por derecha, güey No, fue por otro lado, güey Pero no aquí arriba? No, güey, ahí está por disparos otra vez, güey No anda listo uno Por montaña mejor no, güey Que directo Simón, ¿estás de aquí arriba? Voy a llegar, si hay ganada gente Ven al hijo de tu puta madre No hay nadie, güey Ah, que den, boy Entonces sacaste mi compa flexi Hasta un lado, cabrón ¿Dónde? No, al más se le digo Ok ¿Por qué miras ahí, güey? Vamos a cerrar en leones, güey Ay, ¿yo qué puedo mirar, güey? Está abajo, güey Vamos, nos puedes ir una veja a leones, güey ¿Ustedes saben? ¿Tú eres el bueno, güey? Podemos ir acá, güey ¡Date a la verga, pendejo! Justo amarillo, güey, pero ya, güey, maracuya, güey Ay, sí, pendejo Y te quieren meter por todo leones, ahí por el medio, como... Pedro en tu casa, o qué Pues vamos a esta, güey El edificio grande que está en la mera esquinita, güey Este, güey ¿Nos vamos a patín, entonces? No Vamos a patín, carro, güey Crashar, güey Patín los pobres, güey, patín los pobres, güey No, déjame, bruta, güey, no, pues... No, que, güey Como a patín, güey la estamos con chiles que arrancar un en boi 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 a la derecha de lo corto no propuso manos tampoco consiguen no llévate para allá bote enfrente wei ahi va el boi a la derecha wei me trabe wei la boi ahi va la boi se va a parar ahí atrás carajo hay gente a la izquierda eh hay gente a la izquierda wei llega el del boi wei se paró aquí atrás hay un chico de gente ahí en legones en la primera entrada esto y desdeini segura wei no a bubbles y en el carro ni el boom se vea holaச ye boi y mira por noche wei y un chico de gente allá arriba wei ayer todos han respondido se ha ido el rey armando por depotado y con depotar el depotado de brittal del delito hoy el de brittal aunque el carro es para atrás para atrás de huele si yo no Deloito Ay wey Muchos putazos que se llevó ese vato Que de puta Oye, no ya lo recibieron con una grosera bien pasada delante Y por amor Ay, lo saco El D-Boy me chupa huevos Para pedirme el otro Ay, Oscarius, ¿por qué te fuiste? La verga, Master Farsazo, güey Mira, perro, ¿cómo no te lo hago? Claro, 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 claro Y se lo bajaron, güey, era uno, güey Se lo bajaron, güey, de uno, güey Y de carro por izquierda, pero por atrás Se paró arriba, se paró, se paró también, güey Sí, güey, es camarada de ese, güey, están en la piedra Ahí está el, güey, ahí está el, güey, en esa piedra, güey 15, güey El otro, güey, la verga, güey Lleva tiro en la cabeza, güey El otro también lleva un putazo Y al tercero ya me dio una madre, güey Agua relix, güey, que acuérdate que subieron detrás, güey Sí, güey, ya valimos ver que la zona también nos dejó afuera, güey Mete un poquito más el carro, güey ¿Llegamos hasta por acá o qué? Vamos a ponerse los carros, güey Vengan, chicas Ah, me voy yo, güey, ahí los guachos allá Se van en el carro, güey, me llevé la bogey Pero ya, véngase, cabrones Sácalo de ahí, de bogey, acá te vemos Ay, güey Me pegan de ahí, güey No, güey A la verga Hay que irte a los almacenes, güey No me espanto, hijo de su puta madre Hay que irte a los almacenes, güey, eh Sí, bueno, voy a agarrar full derecha, güey Voy a tocar agarrar bastante esta zona, eh No te voltees, no te voltees Diosito, sálvame, por favor Hay gente de tu marca, güey Aquí llegué a este punto, güey Hay gente por todos lados, pequeño Cuarenta y tres con vida, güey, no mames Hay gente por todos lados, pierda, güey No, va a salir un perro, güey, se cierra ahí Se sigue cerrando ahí, güey A la verga, güey A la verga, güey No mames Me agradece que llegamos con vida, güey No puede ser, no puede ser Se puede, se puede ¿Por qué no puede? Se puede La montaña hay gente Hijo de su madre, otra vez Vamos a agarrar acá, güey Acá en punto, ¿no? Fue, güey, fue, güey A pata, ¿no? No, a la verga, güey El carro está tocado, nosotros, güey Como quieran No, pues yo Yo me voy en la buggy Si me disparan, pues no lleguen Oye, ahí hay gente, güey Uy, ya se escucha Gente por izquierda, güey No, entonces vamos los zapatinos Así podemos llegarles, güey Porque si yo llevo en carro Los voy a delatar y entonces Viene gente acá, güey Mi punto amarillo Chequen el punto amarillo Veo un equipo corriendo, güey Así suena, güey Y por amor ¿Dónde sabes otra, güey? No Yo lo combiné, güey El relix tiene otro chiquillo Y no lo puede creer Que me prestas pa trapear Vámonos a la verga de, güey Déjate de mamadas, güey Déjate de mamadas Bebe chilla Mira, bebe chilla ¿Dale? Sí Bebe chilla No mames, güey ¿Viene carro, güey? ¿Viene carro, viene carro? A la izquierda, la gente encuentra Ahí está abajo, güey ¿Están adentro o están afuera, güey? Adentro, güey Como te gusta, güey Ahí está la ventana, eh Te la van a chingar, ahí pinche relix, güey Hay que chicar Hay que chicar los de atrás, güey Los que vinieron atrás de nosotros, güey ¿Eso? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uno ¿Qué robó esa? ¿Qué hicimos, güey? Pues, güey, ya estamos hablando por acá, eh Nomás veía ese todo, güey Vení ahí, güey Acá viene el otro en 245, güey Miráselo, güey Él lo vio muy abajo, el perro Se agarró desnivel, güey ¿Son dos o no? ¿Dónde íbamos, dónde llegamos nosotros? Uno, uno, veo uno nomás Ahí va, ahí va Va corriendo por las piedras, güey Ya murió por zona, creo, ¿no? No, 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 no Todavía no lo toca Todavía no lo toca la zona Me agarras con la cabeza, no Está ahí echando humo, güey La marca verde, justo la marca verde, güey Ahí va, mira el diseño Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tiene que subirse a huevo, güey Esto de puta ¿A poco sí le va a dar toda la vuelta al mamón? Pues no puede, güey Ya no, la arma Ah, no, si está A la verga, güey A la verga, otra allá arriba No mames, güey Descubrieron acá arriba Maté a ese, güey Me quedo otro del guile, güey Está más a la izquierda de sí, güey Te lo tocó al de frente, güey En la guile está bien tocado, eh A la derecha, güey Sí, 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 sí Está bien tocado el otro, güey Aquí el guile, guile, guile en el arbusto En el arbusto, a la derecha, relix Aquí conmigo, en el arbusto En este arbusto En este arbusto conmigo En este arbusto conmigo En este arbusto conmigo ¡Venga, güey! Ven a otro, eh Ven a otro equipo, güey Puta madre, güey Vamos, vamos Chingas a tu puta madre Hijo de tu perra madre Ay, güey Pinche de abuelo, pendejo ¿Por qué rematas, güey? Estás igual que los carros Por pendejo te mataron, güey Yo no remate, pendejo, ahorita, güey ¿Esto quién remató, güey? No sé, güey, el pinche gilly, güey No, güey, no remate, güey No remate No remate, cabrón Que el gilly estaba escondido En el pinche arbusto, güey Ya se acabó el humo Ahora el pedo va a hacer salir de aquí, eh Lleven humo, güey El atrás, güey Lleven todos los humos, güey, que puedan, güey Lleven puro humo, güey Acá hay otro atrás, güey Los atrás, güey, ya me vieron, lejos de puta La grosa, la grosa, la grosa, la grosa, papá Yate el gilly, güey, que no te vean, güey No, a ver, y la agarraste, pendejo No, güey, puta madre No mames, güey Pa' pendejo no se estudia, cabrón Es que estaba viendo enfrente, pendejo Ay, güey Y creo que el que te remató, güey, fue el güey que estaba solito, güey Que iba por el lado derecho, güey No, güey, el que me remató Ajá, ese pendejo que remató Es que, mira, donde tú looteaste tu relix El gilly, güey, está escondido ahí acostado Y no lo veía, güey No lo veía, güey, estaba buscando, güey ¡Te estoy diciendo, güey! Enfrente, güey Enfrente, cabrón Sí, ya sé, ya sé Sí te escuché, pendejo Pero no lo veía, perro Ay, no, madre Ponte el lento, güey Vamos a darle por acá, master No, quédese ahí, güey Todavía, güey Traen zona, cabrones Sí, tenemos zona, güey Aquí, güey No, pero aquí después no nos van a dejar bajar, güey Ok, güey Redis, tú quédate de arriba, güey Ay, me matan, pendejo ¿Por qué me va a revivir? Diosito, güey Mira, te voy a acercar Avanza, avanza, master Métete para acá, güey, no estoy yo Pinche master, ¿verdad? ¿Te fuiste, mamón? No sé, güey No sé, güey No sé, dice Sí, sí, puede Sí, sí, puede Me llevé Una kill, dos ayudas, güey Soy feliz con esto, güey A huevo, me llevé dos kills Dos ayudas, güey Viste, pendejo Viste, me remataste, güey No rematé, güey Porque no le pegaste a nadie Güey, sí le pegué a la izquierda, cabrón Los dos cabrones que quedan a la izquierda, güey Los pegué, güey Uy, güey Se van a bajar No le di ni un tiro Mira, Oscar, es lo que te va a mandar Oscar, es tú, debo El chileco del 3, güey Ve por el drone, güey Tú, pinche master Otra vez, chileco, cabrón, güey Otra vez, chileco, cabrón, güey Otra vez, chileco, cabrón, güey De acá atrás tiene que salir, güey Me estaban las pinches en partida sacándonos, güey Yo bien confiado en este cabrón, güey De que estaban cubriendo Ay, güey Ay, putasos ahí, güey Sí, a la izquierda, güey A la izquierda, güey Tienen todos los de acá Ahora van a salir, güey Cubre a master, güey Cubre a master tú, pinche relix, güey Fue por el drone, güey No, mete a la verga, güey Está bien feo ahí, güey No, pero el vato, el vato de izquierda Están enfocados a mí, güey ¿Puedo cruzar la calle, güey? ¿Tú que estás viendo todo? La pena, güey Enta, papi Te voy ¿Eh? ¿Puedo cruzar la calle, güey? Eh, deja, aguanta, deja, mira el radar, güey Eh, no, güey, hay un vato ahí, güey Acá hay un vato, güey Ah, ya maté a los de atrás, güey A los que estaban en los ejercicios los maté, güey No sé si quede alguien más allá, güey ¿Será que cruzamos por la derecha? Hay desnivel en la derecha, güey Hay desnivel aquí en la derecha, hay desnivel, güey Queda uno allá, cruzando la calle Tú, master, güey, la marca, güey Está poniendo con un car, güey Allá, güey Justo en mi marca, güey Tienen que venir, güey, ahorita Ahí mero, güey, no estás mirando master, güey No sé la casa de ladrillos, güey Ahí, güey Ahí está en la mera orilla, güey En la montaña, está apuntándome, güey Ya salto, ya salto Son dos Son dos Este fue el que te remató todo, güey ¿Ves? Te dije que estaba bien el vato, güey ¿Sí o no te dije, güey? ¿Dónde estaba, güey? La verga, güey, me disparan, me disparan, mate ¡Ay, help! ¡Help! Corre, mate, corre, relix Corre, perra, corre Corre, perra, corre Se murieron dos, güey La pueden ganar, güey Traen dos drops, güey No pueden ganar con dos drops, güey No, 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 se va a esconder, güey Verga, güey Crúzate tú, master Master Master, no me... Por izquierda, por izquierda Por izquierda, master ¿Qué es ese? Carre, güey Se acabó a meter al arbusto El desnivel ese, güey ¡Pollón, güey! ¡Ay! Humos, humos, humos . ¡No te해야 por derbble, brin! Sí, ¿qué hacemos прав?" Ah, hay un campo... ¡N transfers�, güey! Es el campojestra, el que está debajo, güey Este es relix Es un carro, güey Todo El desnivel Todo Todo O ¿No? ¿No? ¿Cómo? No Merke Vente vas aca wey, vente vas aca wey, vente vas aca wey, vente vas aca wey, vente vas aca wey Hay aguas con la izquierda tu wey, aqui estoy bien wey, de la derecha no me dan, si se abre machina el ESG le da tomata Puta perra suerte de derrago Ya nos saco otra vez wey Este de la tia me vine a los 13 Ya valimos verga wey Estos weys no nos van a dejar avanzar los de 65 Mira en sus desniveles Del pinche edgy wey Se pueden avanzar un poquito mas rapido wey Aventando humos wey Aquí esta en zona edgy Aquí wey aquí tienes zona wey Tiene mero leyita ve 3 zonas tu edgy wey Wey la verga que va a pasar ahí Master sin Cruza wey yo les hago el paro Si estos weys se asuman wey yo les hago el paro Ah si cabron wey No chingas a tu madre puto Te vas a morir ahorita perro Uno de estos weys de aquí arriba ya ni tiene casco Perro muñeco Ahí tienen tren zona wey El wey de arriba ya esta corriendo Puto se fue otra vez el hijo de perra ese Creo que esos weys estan peleando eh Cruzamos Cruzamos wey ya voy a cruzar yo wey De derecha wey Estas allá el cabron wey Aquí ya estoy bien wey Vénganse pa'ca Yo hubiera sentado humos wey Y si ahora tu relix wey por la casita wey pilas Ya sea wey Soy arriba wey Soy arriba wey Derecha hay uno wey Ahí hay como 3 derecha wey Soy con relix wey Vente tu humaster Tiene un wey arriba Tiene un wey arriba Mira tu me puché allí wey por la derecha No 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 es G wey Por la derecha No 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 es G wey Izquierda tambien Bajadito wey Bajadito wey Buena 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 perros Faltan los de atras wey los de atras le pueden puchar Hijo de puta Acá lo tengo wey Acá lo tengo Que lo tengo, que lo tengo Lo chingas, lo chingas Te falta uno GG wey GG wey Buenisimo wey No me llevo una ayuda wey Que triste Eso master eso Yo soy mas que master wey A ver pinche mas Una ayuda por lo mas Desde la tia me vine a los trece No me la peloto wey Buena pinche de boy Buena pinche de boy Buena basura sigue rematando No remate cabrón Que no remate wey No ya se me robaron Descuidaron bien culero ahí arriba wey Es que estabamos Nos fuimos de chon pa los tres con el pendejo que iba abajo wey Por amriado Yo bien confiados no pues yo mas tengo que cuidar al wey Que esta aqui en el edificio wey Y de enfrente wey No pinche de arriba dos cabrones Dije no estos wey son tan wey Si wey Se nos peló ese cuy su puta madre Y nos quedamos comiendo verga pues Tuyo no wey Si a ver como puta no Te metieron en el pito wey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete que para los oscarios! ¡Francительно que le pusiste! No hombre los oscarios ya están muertos el del team de me chance de entrar a quien otra vez a relic el perro y dice la mamá ese bueno por el pinche flex y también no ya no yo ya no lo sacaron a nadie por que dejé abajo así bueno mejor no bueno mira vano está tocando ahorita wey ah no allí a la verga díganme pues envase we otra vez campo militar o qué nombre wey ya no se maten hijos del panochón luego ya están ahí de como niñas que no te hablo que te bloqueo ese es de los caries wey lo bloquea wey jaja ah bueno pues había más gente? no verdad porque porque es que yo en tierra bronca y nosotros en campo militar que pendejo estamos a la vez estás solo wey va a lutear bien wey ah pues mira donde cayó la zona ni tan lejos wey me agarras con la cabezona ah wey vamos a lo hace yo creo que cierra para allá la vez que de boi ya ni sabes que alburear pendejo pendejo cojido pendejo wey ese albure es viejo mejor ven y mamame el pellejo pinche puto ándale a ver ahora que vas a decir me agarras con disimulo ese es de los caries ese es de los caries de nuevo wey te creas de wey pero si wey ya cámbiale wey no es si nada wey por eso te van a dejar wey pinche relix wey me vale verga wey ojala y me dejen a la verga wey y zas cachetadas como que queda como de perra madre no creas mi amor es broma pinche de wey me hace doler cosas pendejo de tu puta madre ahora que yo wey en vez que dijeras wey yo tengo mi esposa wey no como tu wey pero dices ah la dejo en la verga eh jaja aquí dejé un chingo de balas wey del 5 como 200 como le voy a poner a mi próximo hijo wey de boygamer asi lo voy a poner si wey dile asi wey que dice jaja que es niña? flexi de boy no de boy flexi oscarios oscarios de por niña wey es niña oscarios la niña esta triste es otra niña wey la neta tengo que cambiarle el nombre wey a verga el gay mental el gay mental el gay mental el gay mental el id el id el id wey егда el id no ponle vere wey Europe no wey wey que pedcc con ese nombre wey a mi esposa le gusta wey imagina si lo vuelvo a poner ahi le cago unporré no le gusta porque esta arrepentido de mi ya se puede cambiar el nombre wey según ella si pero según ella no le gusta Looking for the face ировать jaja нашей Ponga a ver el Atraviesa Gaming El Atraviesa A ver, ve la Atraviesa Gaming, despiértate, ya es hora Ya son las 1 y media gorda y tu así dormida, no chingues Eh wey, porque todas las mujeres embarazadas solo quieren dormir wey Si wey Que se duerma wey Igual no hace nada, mejor que quede dormida Uh, ya se fue, ya se fue con... Ya, Atraviesa Ya, pinche panocho wey Otro panocho El Juanito le invitó, yo me voy wey, por eso De veras que paso con ese wey, ya no ha jugado wey En la escuela wey La mamá le regalla mucho wey Y yo extraño a mi Kevin wey, porque el pinche Kevin no viene El Kevin ya... Si, lo extraño Pues no que es bien manco y que la verdad No wey, yo no wey Lo cargo wey, lo cargo aquí en mis hombros wey Si quiero wey Ah, ya se porque se la estas cromando Pues ahí esta el chat hijo de la verga No wey, ojo Pura verga si no Relex ve conmigo dice wey El Kevin Yail wey Ni me había dado cuenta wey Ni me había dado cuenta wey Ya me voy a ir a dormir casi wey No he dormido wey desde ayer Ya, el Juanito o que? Si wey Si wey Que tiene, esta el grupo cerrado wey Dile que entre wey, yo me voy wey Eh, que horas son wey Dos... Otra partida eh, bueno esta es la ultima que me ha hecho wey Quien es de Juanito? Kevin Yail Ah, el Kevin Yail El, 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 el Se llama a los muchachos tambien El, el mero master de todo Colombia, parce Bueno, soy de Colombia No importa wey Ya lo se wey Pero pues Si en tu pais no ganas wey Asi que mejor te eche pa Colombia wey Relly, Relly Vente va a caer Dejar de wey solo Y master, vengan Venga, vengan conmigo Saquen el de mi Ya me esta abriendo eh Fíjense Escucharon todos eh Perfecto Ya me voy, ya casi me voy a dormir yo wey A dormir verga A dormir verga Usted lleva todo el dia jugando Vale verga No quiero dormir Bueno, si quieres perder puntos Dale, invitame Ya he dormido Ya me voy algo verga Yo te cargo Como siempre he hecho No se que Que The Boy no se calla CALLATE The Boy CALLATE Que tu esta muerto Le dedique mi estado wey Ay la Ay la Ay la Ja No se calla Adios por aqui yo vi a oscarios Oscarios no estaba con ustedes No pichos carios wey Se que vamos al Al Flex Por el oscarios wey Se fue la verga wey No de caray Te lo juro mamahuevo Mamahuevo Total es oro wey No importa que te vaya wey Es oro que oro es wey? oro 4 oro 1? 4? más culero ya bajó wey ahorita wey ay porque puede jugar contigo wey si tu eres nomas entras tu string wey y... están muertos para abajo para abajo es que en oro te dan putas hasta por respirar va a regresar en plata wey eso ya va a ser el colmo wey no mames yo estoy en platino 4 ojita yo voy para diamante 1 ya wey cuando llegas a diamante pinche Kevin wey ponle más huevos a la partida cuando ustedes me den carry del bueno mira yo llegando a master wey porque cuando jugamos con the boy el de boy no se calla cuando esta mujer te empieza a gritar igual que oscario Kevin Kevin yaire es que le deje pelas Kevin que no le apunta que le baja a un vato wey los muertos no abran verdad que no? lo noqueas con dos balas y recargas ah no bro es que tengo que estar tu tiempo cargadito porque se me olvida no pero si a veces si te mames que viene la otra vez ayer o en la mañana no se cuando estabamos jugando wey de espaldas compay no le diste ni un tir ni uno pa mi ni uno esta cargadito si tu vas en la olla y ese que tiene cronos ya se wey se puede ser una oferta de rueduras wey una oferta de rueduras wey no hay mas ah para ayer 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 yo y real no te a segundo el y yo solo porque tu siempre morías aqui hay una de angulo la partida que me aventé antes de que nos fuéramos ah Kevin me até como a 9 a que era un y es carro redix si wey wey no tengo nada de humos tu no has visto humos? yo traigo la voz wey y esa cara esa que el y este jugando hoy el y no juega los domingos me voltee wey relix si no voltee te volteaste pequeño y ve por ti wey si es un cara de verga ay yo santo yo siempre juego los domingos chavo que pasa que a ti no te invitamos ooooh ah verdad me queria sacar del team wey me queria sacar del team no? vete 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 traigo otro carro relix vete 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 que? 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 que tu juegas? si wey siempre juego los domingos bueno cuando no tengo nada que hacer si no tiene que ir a surfear wey ir de pesca wey ooooh o ir en el caja que sin capota oye aj es justamente lo que acaba de decir el de boy te voy ya lo voy a hacer mi manager wey que me controle mi agenda wey pues si wey nomas que me tienes que pagar de 50 euros a semanal wey te pago wey 50 euros al mes no hay pedo wey semanal wey cual es la mes wey 50 euros cara de pobre o que wey un poquito si con eso vives wey porque quieres mas dinero tu wey dale 200 Siento sindiciendo 200 da de 200 no a que es 200 si yo pando me la guey line daqui traes wey esta madre wey 230 euro me entretendo mas buscandola wey j foro algo es algo o menos te van a pagar por buscarla estos hijos de la verga se fueron nunca dijeron pasamos por ustedes nada eh no we we no stockчес yo estoy siguiendo al rally Vente Relic, vente, ya me fue wey No te siguen al Relic wey No te siguen al Relic wey No te siguen al Relic wey Empadoto Llega de wey porque si Ya es wey donde quiero llegar y hay gente Voy a esperarlo wey No, esta la verga wey Ya me estoy posicionando, vente no seas penchicoto wey Ven por mi Una mochila del 3 Cefaluteal, Relic no soy chota para cefaluteal Chiquico de tu peo madre madre Ya estoy muerto Ya estoy muerto Ya estoy muerto Salud Ay me pasó el carro wey Salud salud que te nudo Ya estoy muerto que vente Ya estoy muerto No, pinche relic Ale wey que paso Ya estoy muerto No se quien putas me tiró wey Me tiraron de lejos de wey Ya lo veo wey Ah wey 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 Mira mira se escondió detrás de unos tubos Vete pa el carro No va a ayudar a traer Está bien lejos wey Está bien lejos wey Eres un cara de verga que te dicen No hay nadie aquí conmigo me dieron un francazo wey No hay nadie conmigo papá Acción Turbo Donde hay gente wey Es todo enfrente wey Te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo Si 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 llegan de alguna aquí me reviven wey La neta no supe ni donde putas me tumbaron wey Pero estabas parado o ibas conduciendo wey Si estaba parado wey Estaba parado Ahí están arriba wey Ahí están arriba dos 75 wey Mira ahí van a rematar wey Y me atoré Chau smog papi Chau smog 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 Cura que no lleguen Están enfrente wey Están enfrente wey Aquí les marco wey Están cruzando wey Acá wey mira Punto amarillo Punto amarillo A la verga wey Que pedo con ese disparo wey Más veces a ese wey Hay uno en la camioneta y uno en la piedra de al lado eh Más veces wey Ya vi el de la troca Ya vi el de la camioneta wey No mames de donde wey De donde wey Hijo de su puta madre Aquí estoy tu master wey A tu izquierda Cuanta wey Tengo chance de chandarle a un cabrón Relix Relix Espérame pequeño ¿Dónde estás? Acá adentro wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Deberíamos ir por eso wey Está pinche master ahí Por los de izquierda wey Si wey ya veremos subido ¡Ay pendejo! No sé si tomé al mismo wey No sé si tomé al mismo wey No sé si tomé al mismo wey Yo estoy corriendo un wey para allá ¿Ves? ¿Ve con tu izquierda? Yo tiro Se escondió al puto Se escondió al puto Enfrente son dos Apaguen el segundo radio de ese carro Enfrente son tres Entonces acá arriba es otro team o que? No se wey Pero lo que si es que nos tenemos que ir ya Juanito repascha Foto subido Ojo Juanito ¡Concho! ¡Concho! No Bueno quien se va a ir Oilo Te voy No wey hace un rato wey Dentro una hora wey Cómo lo hacemos wey? Cómo nos vamos wey Coche wey aquí Bueno pues por abajo no Vámonos vamos Donde sea wey Marquen 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 Vete por derecha wey Queda un putale gente wey Queda un putale gente wey ¿Será que los cerramos estos weyes por arriba? Hay gente ahí en almacén Si Directo a montaña wey si quieres Hay gente a gente wey No hay gente Ay wey Te baje wey Ya ya Hicieron los de la montaña wey Arriba arriba Mero arriba Mero arriba Llega directo Llega directo wey No wey porque vamos a hacer ruido Vamos a hacer ruido Esos wey están putos con estos wey NAY 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 RELIX RELIX CURRE 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 Puta madre era puto humo wey A la derecha relix Puta madre wey Estan en las bardas wey Estan en las bardas Noten Noten Granadearon 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 bro Otra granada What round Arriba Nada Ya fue Tad Arriba No puta madre wey Adoro Espera, blado, blado ¡Supre! 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 ¡Supre, supre! ¡Supre! ¡Supre! Ay! Menos 37 We Eso te voy 15 de daño Entre Juan Wey, yo no tengo que ir Wey No, yo ya me voy Wey ¡Ah! Pues vayanse los dos, ¿no? Espera eso ya, la chingada Ahí está también el fantasma ¡Ey! ¡Wardhouse! Ya está pues, se lo daba un perro, es suerte A ver, a ver, ojo Ojo, soy yo el justo